En conferencia ante los medios de comunicación, el director del Instituto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre, dio a conocer que la Universidad Veracruzana adeuda al IPE desde hace 13 años la cantidad de 2.065.535.526 pesos derivado de las cuotas y aportaciones de sus trabajadores. La Universidad Veracruzana, los activos aportan y el patrón, la suma de la cuota y la aportación no es suficiente. El gobierno del Estado desde el año 2002 ha venido cubriendo ese déficit, lo que arroja que desde el 2002 hasta el mes de octubre, o sea no contamos noviembre ni este mes de diciembre, tiene una deuda de 2.065 millones. El problema radica en que las aportaciones de los activos que representan 9.189 empleados de la Universidad Veracruzana y de la propia institución académica no resultan suficientes para costear las pensiones de 3.131 pensionados y jubilados, de manera que este faltante lo viene cubriendo el gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación desde el año 2002 al mes de octubre del 2015. La suma de ingresos del instituto es por cuotas y por aportaciones, sin embargo el número de trabajadores de la universidad no alcanza para cubrir las pensiones del número de pensionados que tiene y ese déficit lo cubre el gobierno del Estado. En el 2002 el número de pensionados de la Universidad Veracruzana era de 1.251, mientras que para este 2015 la cifra alcanza los 3.131 pensionados ante ello. Armando Adriano Favre dijo que se tienen que buscar nuevos mecanismos para financiar las pensiones, asimismo descartó que el IPE vaya hacia un colapso ya que es el propio gobierno del Estado que ha cubierto los déficits de cuotas y aportaciones, como en el caso de la Universidad Veracruzana. Hugo Garizurieta, más noticias. La Universidad Veracruzana